Música Adoramos tu presencia bendita Mi Señor Ibrará 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 Ahora, Padre, ternura, abra Dios. 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 Ternura, abra Dios. Padre, 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 ternura, abra Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Empieza más y más A llenar este lugar Voy a fuego Fuego de su amor Fuego de su gloria Esa unción Empieza a derramarse ahora Con más poder Obra y granada irá Obra mi Dios El Señor ahora está huyendo Habla con Él Ruegale a Él Cuéntale 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 a Él Esa presencia cálida Que inunda cada lugar Cuéntale a Él Obraía, abradusna, esa presencia viene, y llena, y llena, y llena, y llena, y llena, y llena. Y llena, y llena, y llena, y llena. y llena, 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 y llena No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lléname de poder. Lléname de poder. Lléname de poder. mi Dios maravilloso, mi Dios bendito, mi Dios amado, yo te amo, 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 mi Jesús, mi Jesús. Mi Rey, mi Señor, mi amado, mi dueño, mi Salvador, mi Libertador, el Rey de mi vida, eme aquí Señor, envíame a mí, eme aquí mi Dios, mi Señor, eme aquí, mi perfecto Salvador, lo que sientas decide ahora, lo que sientas hablar un instante con Él, Amén. Amén. Con las manos levantadas oran, conmigo, Señor amado, Dios de mi vida, Dios de mi existencia, mi razón de vivir, estoy delante de Ti, por Tu grande misericordia, porque hoy has abierto la puerta, las puertas del cielo, las puertas del templo del cielo, y hemos entrado al lugar santo, y ahora estamos en el lugar santísimo, llenos de Tu poder, llenos de Tu presencia, llenos de Tu unción, para darte gracias mi Rey, por la libertad, por la libertad, que Tú me has dado ahora, gracias Señor, porque sólo Tú, sólo Tú, sólo Tú, mi Dios, puedes hacer estas grandes obras, en Tu pueblo amado, en Tu pueblo bendito, gracias mi Salvador. Amén. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡ah ah ah! ¡Gracias! 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 Esas voces que se dejen escuchar solamente esas voces y el pueblo también y el pueblo también ese coro y en cada lugar ¡Gracias! 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 Oh, bravo, chanay Vibraro, chanorona Las personas enfermas Póngase la mano en el lugar que les duele Y oren conmigo ahora En esa presencia que llena cada lugar En esa unción que inunda nuestro ser Y que llena este lugar Cada lugar de la tierra Y ora conmigo Señor amado Dios bendito Estoy delante de ti Para amarte Para adorarte Mi Señor Para darte gracias Por tu presencia Maravillosa Mi Rey Y estoy delante de ti Para pedirte Misericordia 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 Sobre mi vida Sáname ahora Sáname ahora Sáname Señor Este cuerpo enfermo Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Misericordia Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Sana Sana Señor Oh Dios Sana pulmones mi Dios En el nombre de Jesús Sana Mi Dios Sana Sana el cáncer Señor Sana el cáncer Señor Se secan Los tumores Se secan Ahora Con todo El poder de Dios Sana Sana Se destapa Los oídos En el nombre de Jesús Los sordos Oyen ahora Los sordos Oyen ahora En el nombre De Jesús Sana Sana Señor Rodillas Piernas Piernas Sana 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 Tu pueblo Sana 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 Señor Arterias Articulaciones Arterias Sana 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 Señor Sana Señor Sana la cabeza Señor Con cerebros nuevecitos Señor Nuevos ahora Recibe Recibe Señor Recibe cerebros nuevos Mi Dios Corazones nuevos Mi Señor Sana Sana corazones Sana Señor Aleluya Sana 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 columna Señor Sana columna Señor Sana Sana Señor Con discos Nuevos Señor Discos nuevos Señor Sana 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 Señor Pon estómagos nuevos Señor No más gastritis No más úlceras Señor Oh Dios Se seca las úlceras Se seca las úlceras En el nombre de Jesús de Nazaret Sana Sana En este día Hay un don para sanar Sana Sana Bancas nuevo Bancas nuevo Recibe 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 Ojos nuevos Ojos nuevos Ojos nuevos Recibe Sana 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 Iguala Señor Las piernas Señor La medida de las piernas Señor Haz crecer Haz crecer Señor Haz crecer las piernas que falta Igualando Señor las piernas Los brazos mi Señor Sana Sana Hasta los dolores de cabeza Sana 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 Hay unción para sanar Ese poder sanador Está fluyendo Está fluyendo En su pueblo Sana 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 Aquellos dientes que no pueden concebir Sana 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 Matrices nuevas Señor Recibe Pegar el nombre de Jesús Sana 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 Señor Sana 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 De que el nombre de Jesús Sana Recibe Liñones huevos Hay unción para sanar Hay unción para sanar Sana 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 Señor Pon tímpanos nuevos Señor Para ti nada es imposible Tímpanos nuevos Tímpanos nuevos Señor Clándulas nuevas Señor Clándulas tiroides Pon ahora mi Señor Nuevecita Nueva mis Dios Clándulas tiroides Clándulas tiroides Por cuevas mi Señor Sanar 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 Clándulas suprarrenales Clándulas sexuales Sanar 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 Clándulas suprarrenes Sanar 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 Diez planos Diez planos Con el arco Sanar 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 Sana 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 Mi Señor Sana Sana Dolores en los hombros Se sana en el nombre de Jesús Dolores en las manos En los brazos Desaparecen ahora Cesan En el nombre de Jesús Sana 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 lengua Señor Sana labios Señor Sana 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 Parálisis facial Desaparece ahora En el nombre de Jesús Se retoma el control de los músculos de la cara Ahora En el nombre de Jesús Sana 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 Sino Te alabamos mi Señor Haz como tu quieras Señor ahora En cada vida Cena Mi Jesús Mi sanador Cena Sana Señor Sana Papito Aquellas mujeres Que no pueden concebir Mi Señor Pongle Señor Trompas Nuevas Y que puedan Producir Señor Esos óvulos De los cuales Vendrán los niños Y las niñas Mi Señor Sana Señor Esas trompas Llena de alegría Señor sus vidas Llena Señor La aljaba De sus padres Con hijos Señor Como saetas Como flechas Dios bendito Sana Sana a tu pueblo Sana a los niños Donde están Donde están ahora Señor Sana a los niños Sana a los niños En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Haz la prueba ahora Busca el dolor Busca el dolor Busca el dolor Busca los síntomas Busca el dolor Muévete Haz la prueba Haz la prueba Haz la prueba Haz la prueba Si descubres que has sido Sanado Si descubres que has sido Sanado Levanta tus dos manos En alto Pero agradeciendo Así al Dios vivo Al Dios altísimo Si no has sido Sanado Si no has sido Sanada No necesitas Levantar las manos Es dar falso Testimonio Y esperen al Señor Que en su momento Obrará Aquellas personas Que han sido Sanadas Del cuerpo Con las dos manos Levantadas Manos estiradas No manos Dobladas Arriba Abajo Emplatea Y mezanine Los auditorios Que si los tienen Oren conmigo Señor amado Yo quiero darte Gracias Por lo que has hecho En mi vida El día de hoy Ha sanado Mi alma Y ha sanado Mi cuerpo Y puedo ver Y puedo sentir Tu gloria En mi vida Mi Señor Gracias Por darme Esta oportunidad Por darme Este día Mi Señor En que puedo Estar contigo Abrazándote Adorándote Amándote Agradeciéndote Con todas Las fuerzas De mi ser Porque me has Sanado Mi Señor Porque me has Sanado Mi Rey Heme aquí Heme aquí Mi Dios Envíame A mi Lléname Más De poder Lléname Más De unción Así como Me has Sanado Yo recibo Mi Dios Unción Para sanar Unción Para sanar Recibo Poder Poder Para sanar En el Nombre De Jesús Gracias Gracias Mi Señor Gracias Mi Señor Gracias Bueno Bueno Si